¿Qué es el libro Educación Política y Conflicto en la Historia Reciente de América Latina? El libro Educación Política y Conflicto en la Historia Reciente de América Latina, Abordajes Metodológicos e Historiográficos, fue concebido para pensar la universidad, los espacios educativos, las instituciones educativas como espacios de conflicto, para comprender las identidades políticas, identificar a diferentes actores. En este libro van a poder encontrar trabajos sobre las identidades políticas de grupos de izquierdas y de derechas, sobre subjetividades, sobre las formas y las experiencias de vida de distintos estudiantes, profesores, académicos y también algunos debates, disputas por la cuestión universitaria. Consideramos que este trabajo que coordinamos en colaboración con Nicolás Dipp Es muy importante para incentivar trabajos. El primer lector en el que pensamos fueron los estudiantes universitarios, pero creemos que este trabajo también invita a diferentes núcleos, a diferentes grupos, a leer y a pensar la universidad como un espacio político y un espacio de constante conflicto. Les invitamos a leer el libro Educación Política y Conflicto en la Historia Reciente de América Latina. Lo pueden encontrar en su versión física en la librería del ISUE y próximamente estará disponible en las publicaciones electrónicas del Instituto en la página del ISUEUNAM.